Vamos a trabajar la página 16 del boletín, el ejercicio 309 por 52. Y hemos hecho esto ahorita y allá. Muy bien. Y ya papito, pero ahorita lo vamos a terminar el boletín. Los que han hecho, comparan su respuesta. Los que han hecho, claro. A ver, hemos hecho eso un ratito. Dos por nueve, dieciocho. Llevamos uno en nuestra mente. Dos por cero, cero, más uno, uno. Dos por tres, seis. Acá peligro, no se pone nada, se deja en blanco. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Llevo cuatro. Cinco por cero, cero, más cuatro es cuatro. Cinco por tres, quince. Aquí sumamos. Dos, ocho, seis, nueve. Muy bien, ya. Copian tu boletín. Vamos, vamos. Ya. Muy bien, tesorito. A ver, vamos a empezar, ya. Atentos. A ver, atentos, hijito. Ayúdense con ayudín. A ver. Primero, al número tres, lo vamos a guardar. ¿Se acuerda? Sí. Ya, lo guardamos. Y solamente con el cinco trabajamos. Ya. Cinco por uno. Cinco. Cinco por dos. Diez. Diez. Llevo uno en mi mente. Cinco por ocho. Cuarenta. Cuarenta. Ahora sí, esto lo traigo aquí, peligro, no se escribe nada ahí. Y aquí ahora trabajo con el tres. Alonso, no estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Ya. Ahora trabajamos con el tres. Tres por uno. Tres. Tres por dos. Diez. Seis. Tres por ocho. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué se hace ahora? Se suma. Se suma. Cinco. Tres. Diez. Siete. Ocho. Dos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esta. Aquí lo guardamos al número dos. ¿Ya? Muy bien, papito. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya. Guardamos al número dos. Y trabajamos con siete. Siete por cero, cero. Siete por cinco. Siete por cinco. Miren, te ayudé. Miren. Treinta y cinco. Llevo tres en mi mente. Seis por siete. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Más tres en mi mente. Cuarenta y cinco. Lo traigo aquí. Peligro. Peligro. No se escribe nada. Dos por cero. Cero. Dos por cinco. Tien. Diez. Llevo uno. Dos por seis. Más uno que llevaba. Trece. Sumamos. Cero. Cinco. Cinco. Siete. Uno. Ya. Ya. A ver. Continuamos. Aquí guardamos al número tres y vamos con el número siete. Cuatro por siete. Veintiocho. Coloco ocho y llevo dos. Dos por siete. Más dos. Dieciséis. Ahora llevo uno. Siete por siete. Siete. Más uno cincuenta. Ahora. El peligro traigo acá. No se escribe nada. Ahora vamos con el tres. A ver. Tres por cuatro. Doce. Llevo uno en mi mente. Tres por dos. Siete. Siete. Más uno. Siete. Tres por siete. Veintiuno. Veintiuno. ¿Qué hago aquí abajo? Sumamos. Ocho. Ocho. Siete. Tres. Dos. Esa es la respuesta. Ya. Comiendo bien. Esa es la respuesta. Dime. ¿Por qué te maleaste? Ya. Ahora vamos a hacer un problemita. Ya. A ver. Vamos a este primer problemita. Dime. Anda, vuelve rápido. Vamos a hacer este primer problemita. Ya. A ver. A ver. A ver. Atentos. Ya. A ver. Atentos hijitos lo que dice. Alonso. ¿Puedes atender por favor? Sí. Bien. Mira lo que dice. En un colegio hay veintisiete alumnos por aula. Si hay ciento treinta y dos aulas. ¿Cuántos alumnos en total hay? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo? Muy bien. Multiplicamos. Ya hemos aprendido esto. A multiplicar. Ya. No, no. Nadie está jugando. Nadie está jugando. Ya. Ya sabes que guardas el nombre. Gonzalo. ¿Te puedes poner a trabajar, Gonzalo? A ver. Alonso, perdón. Alonso. Ya. Trabajamos el número siete. Siete por dos. Catorce. Llevo uno. Siete por tres. Veintiuno. Más uno. Veintidós. Llevo dos. Siete por uno. Siete. Más dos. Nueve. Ahora trabajamos con el número dos. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Sí. Dos por uno. Dos. Ahora, ¿qué hago para la respuesta? Sumamos. A ver. A ver, a ver. Ya. A ver. Bajamos esta linch. Eh, amigo. Deja de jugar. Ya. Ya. Un ratito. Me falta espacio. Dime, dime. ¿Qué es eso? Vuelve rápido. Ya. Un ratito. Me falta espacio. A ver, a ver. Ahí. Ahí sí. Ya. Está bien. Ya. Entonces, lo sumamos. Lo sumamos. Cuatro. Seis. Quince. Quince. Llevo uno. Tres mil quinientos sesenta y cuatro es la respuesta. Bien. Anoten tu boletín. Tarea. El problema tres, el problema cuatro y el problema cinco es tarea. Anota, anota. Anota. No, no, no. No tengo boleto. Si lo han hecho, ya voy a revisar. Si lo has hecho, ya voy a revisar. Bien. Ahora, no, hijito. Te hacen clase. Avanzamos. Página diecisiete. Página diecisiete. Ah, sí. También estaré a la página diecisiete. Sí. Toda la página diecisiete. Ya. A ver, a ver. Alonso, nadie está jugando, ¿ah? Bien. A ver, para que no te olvides. Anota. Toda la página diecisiete es tarea. Esta tarea es para el martes. Esta tarea es para cuándo? Para el día martes. Aquí lo vamos a colocar, ya. Martes. Cuatro de junio. Esa es la tarea para el martes, cuatro de junio. Alonso, siéntate. Pasa, hijito. No, este es para. Manda o el martes.